Bueno, Dios me les bendiga, amigos y amigas, les saludo en el nombre de Dios, espero que en esta hermosa tarde se encuentren bien y primeramente dándole gracias a Dios por un día más, que Él permite que estemos adelante, ¿verdad? Y quiero decirles, Dios me les bendiga, les amo en el nombre de Dios, y dándole primeramente, ¿verdad? La bienvenida a cada uno, un abrazo de parte de mi Jesús. Bueno, ahora quiero decirles que voy a estar haciendo unos arreglos y que les voy a mostrar las macetas que me fui a hacer a comprar hoy, porque éstas me las compré en el Walmart, valen $14.95 parece, miren me compré dos de estas mismas, tan grandes, me gustan porque éstas tienen, miren, y como les dije que yo iba a estar haciendo aquí, a poner pues todas las plantas que compré la primera vez que les enseñé, quiero estarlas poniendo todas en uno de estos que me gustan, ya tengo de estos en pequeños, ¿verdad? Están, están, están bonitas, a mí me gusta trabajar con los blancos, no sé por qué. Aquí voy a estar sacando las plantas para limpiarlas. Se dan cuenta que éstas no tienen, sólo son así, no tienen nada de tallos, pura raíz. Ahí se las voy a mostrar, pero lo único que yo quiero hacer es limpiarle las hojas. Limpiarle todo para que queden bien bonitas, para que las hojas nuevas que vaya echando, estén bien bonitas. Porque la tierra que tiene, es tierra, está fea, miren, miren qué bonitas quedan, ¿ves? Y la tierra que tiene, está fea. Por eso les digo que una a comprar las plantas así en esto, tiene que sacarlas, porque uno no sabe cómo, cuando las cultivan, cómo vienen, ¿verdad? Miren, si se dan cuenta, tienen tremendas las hojitas, las hojitas están. Lo voy a hacer esto en estas otras, porque, para que se mire mejor aquí, en esta otra no se mira. Esto es porque me está pegando el sol. Aquí ya son las, me agajé las cinco de la tarde. No había podido hacer video temprano, una porque aquí me pega muy fuerte el sol y la claridad no me deja. Entonces, me gusta hacer, plantar de las dos, de las dos, para, delante, como a las tres, cuatro, pero, le dije a Ani, no, ella dijo, pues, que fuéramos a, a Walman. Le dije, ok, vamos, pues, le digo, pues, necesito comprarme unas panas, le digo, comprar algo, le digo, para plantar. Para hacer unos arreglos, poner todas, pues, las plantas ahí. Miren, como se dan cuenta, pueden darse cuenta. Esto está, podrido ya, o sea, no, no está malo, sino que las hojas están secas. Ella necesita que las sacara de ahí. Me habían dicho que esta planta, ¿verdad? Eran, que estaba pintada, pero, el que me dijo, no sabe ver bien las plantas, porque no está pintada. Esta yo creo que es porque le ha pegado más sol, y las otras no les han pegado más sol. Como las que voy a sacar ahorita, van a ver, que son de las mismas, pero no les ha dado el sol. Esta, miren, es de las mismas, pero no le ha dado el sol como le debe de dar. Entonces, ahí después les voy a estar enseñando después, cuando yo las ponga aquí, donde les dé el sol. A ver si son de las mismas. Porque se tienen que poner, bueno, me imagino que se van a poner igual. Miren que esta está bonita, miren. Ahorita me está pegando mucho el sol aquí. Pero, tengo que hacer esto, porque ya necesita que la saque de ahí. En estos arreglos que venían las plantas, voy a ver que poner, pero que sea como de guindar. No así, porque tiene mucho pequeño, mucho, bueno, o sea, muy poquito espacio para estas plantas. Está bonito va porque venían bastante. Con paciencia, porque miren, puedo arruinarlas, pero no. Les digo que ayer pensaba hacer video, pero no pude hacer video porque ayer aquí llovió todo el día. Todo, todo el día pasó lloviendo. Ya hoy amaneció bien bonito. Antier lo mismo pasó lloviendo. Ya hoy amaneció bonito, bonito. Miren, hago un diferente. Estas también las voy a estar sacando. Ya saqué el primer combo y voy a sacar estas también para hacer lo mismo. Para hacer lo mismo con las otras y las voy a poner acá. Después les voy a mostrar cómo voy a estar haciendo la limpieza porque... Para que vean bien cómo las estoy sacando. ¿Verdad? La verdad que sí necesitan que las... Y como este... Viene... Ya el tiempo de las plantas... Aquí ya por lo menos solo faltará un mes para que se quite el frío porque también está frío. Por eso les digo yo a mi hermana. Ahora le estaba diciendo. ¿Te imaginas hermana? Porque aquí vive conmigo una. Mi hermana. La mamá de la bebé. Entonces le digo yo. ¿Te imaginas? Que por eso hay un dicho que dice que el que es como el tiempo, le digo. Eso es triste, le digo. Ser como el tiempo. Pero eso es malo, le digo. Me dice. Sí, hay gente que es como el tiempo. Sí, le digo. Pero eso se ve... Se ve feo, le digo. Porque el que es como el tiempo, le digo. Hoy está de buenas. Mañana está de mal. Le digo, se ve feo. Y nosotros, le digo, tenemos que estar de un solo... Tener un solo temperamento, le digo. No somos perfectas, pero ¿verdad? Porque el que es como... Como el tiempo es malo. Hay que decirle al Señor que los cambie cada día. Orar. Y decirle, Señor, transformame. Porque no quiero ser así. Y uno orando. Y Dios dice que Él a sus hijos los ama. Él les contesta. Bueno, ahora voy a hacer la limpieza. Como pueden ver, voy a hacer la limpieza de las... De las hojitas. Ahí me ando buscando uno de que... Del que da vuelta. Sí, porque así... Esto cuando se pone aquí, suena cuando le cae en la tierra. Pero le digo a mi hermana, no he encontrado. Le voy ando. Mañana vamos a ir a la tienda, a ver si encontramos. Por ahí, a ver si encontramos más macetas. Encontramos, le digo también, a ver si encuentro el... Qué bonito, le digo cuando... Para darle vuelta a las... Para que no se escuche en la tierra, ¿verdad? Miren. Esta ya está bien limpita. Bueno, miren. Al seguir limpiándolas porque... Están bien secas de abajo. Porque cuando se entierren, cuando las enterremos en la tierra, miren cómo las vamos a poder poner. Imagínense. No se va a poder. Entonces las hojas. Miren. Las hojitas estas, se van a podrir. Miren cómo son. Solo tienen así. No sé ni cuántas salieron en cada combo. Pero aquí solo tengo dos. Me falta el otro, pero el otro lo voy a poner en otra. No sé cuántas me van a caber también en las macetas que traje. La verdad que sí. Estas solo son así las raíces, yo creo, porque solo así salen. Miren. Ahí voy a estar. A ver. Son bastantes de estas. en esta que tengo aquí miren voy a estarlas poniendo las macetas bueno como pueden ver aquí voy a apuntar que este tiene esta miren voy a ponerle este hoy si ya se está viendo más mejor ya miro que está bien verdad miren la voy a llenar de tierrita esta ya la tenía lista le eché todo lo que yo hago oigan los perros y ahorita están aquí enojados andan enojaditos los perritos me van a quedar bonitas las plantas aquí la verdad que sí agarra bastante tierra porque es grande miren no van a estar tan difícil ni nada de eso yo ya les quité unas hojitas porque ellas como les digo miren las raíces como son solo son así no tienen como las otras entonces estas van a ir aquí la verdad que ni se les entiende como pueden ir enterradas pero yo me las voy a ir como las pueden tengo que poner para que las raícitas agarren me da su lo que es creo que estas tendría que enterrarlas así en unas macetas que vienen que son así dicen que solo van puestas así para que las raícitas agarren su tierra la tierrita así van puestas no más que estas lo van puestas así para que las raícitas se entierren y ya se ven bien bonitas pero no se miran lindas lindas pero veo bueno así las voy a probar después voy a hacer otra creo que las otras las voy a tener que hacer en las macetas dejar de guindar que van como que se meten así madre mira los perritos están enojados así así no 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 Miren que bonita va quedando. Creo que no me van a agarrar aquí, yo creo que ahora me van a caber las de, las que no están rojitas, como rosaditas. Con estas si las agarro bien la raíz, que las entierro, miren. Aquí ahorita está el polen demasiado, demasiado fuerte. Por eso, porque pega mucho aquí el, de los palos. Cae mucha hoja y trae mucho polen. Las florecitas. Y uno se lo pasa con gripe por eso. Miren que bonita quedó. Miren. 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 Aquí en este voy a poner esta pequeña. Miren. Pueden darse cuenta. ¿Verdad que quedó bella? Ay, qué lindas que quedaron. Solo las rosaditas. Voy a ver en cuál otra las voy a plantar. Es todas estas que tengo aquí. Miren qué bonitas me quedaron. Miren. Este es el otro que voy a estar desarmando. Voy a estarle quitando las plantitas porque ya necesitas que las saque de aquí. ¿Verdad? Como les digo, el sol es el que no me deja. Aquí las estoy sacando porque están bien pegadas. Están listadas. Bien pegadas las raíces. Esta tierra se mira bonita, pero yo siempre cambio las tierras. Como les digo, yo las cambio. No me gusta que queden así. Así. Ahí viene. Trato de no lastimarle las raíces porque estas no traen, estas no traen, estas no traen puras raíces. Están encima de las otras. Lo mismo que hice con las otras, voy a hacer con esta, limpiarle las hojas. También. Bien. Esta tierra está bonita, pero la otra no. O será que es que, bueno, la otra es que es como de puro palo. Esta ya no. Bueno, cada tienda tiene con qué tierra plantar ahí. Me da cuenta. Estas no tienen nada de, como decir, esto solo es pura raíz. Miren. 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 Así son. Pero esto solo es pura raíz. No tiene tronco. Miren. 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 Aquí le voy a poner de este, ya la voy a llenar de tierra, voy a hacer lo mismo que hice con la otra. Verdad. Creo que ya son las cinco aquí. Y se mira más o menos. Se mira mejor que al principio porque estaba pegando mucho los rayos del sol. La voy a poner aquí, si veo que no le gusta, entonces tendré que ponerlas, buscar ideas, para ponerlas en una de que, como que ya guinden para abajo, así, pero que sean más, que tengan más amplio el hoyo que esta tan chiquita. Voy a ponerla. Voy a ver cómo me va esta. Si veo que les cae bien, pues las dejo ahí. Si veo que no, entonces ahí sí las voy a sacar. Pero bueno. Muy bien. La verdad. Vamos a plantar. Porque la verdad, miren. Miren. Miren las raíces. Esta ya les limpie todas las hojas. Son raíces. Son puras raíces. Son puras raíces. Lo que yo trato es de que, la raíz trato de que quede bien enterrada. Allí. Para que no vaya a tener problemas y se vaya a podrir. Creo que no. Las plantitas les va a ir bien en el nuevo hogar. Sí. Exacto. Sí. Gracias. En el medio le voy a estar poniendo de estas, así, las puras, las que sean de color. Y meterse les puede en la raíz. Así se le meten las raíces, todas así se agarran, miren, ya se pone la raíz. Así, pero por aquí tengo ya mí. No me gusta trabajar con esta. Me voy a trabajar así. Me voy a comprar unas que son especiales para meter las plantas. Para meter las raíces de las plantitas. Déjenme las voy a comprar. Bueno, no, ya está. Bueno, ya está. se le voy a quitar una hojita y después le voy a echar las tierritas le voy a estar colocando tierritas bien antes de plantar acá para que no vayan a llenarlas de tierra las otras y todavía sobraron para ver en qué las pongo voy a poner como dos grandotas y ver en qué a qué macetitas las pongo que me gustan esas grandotas que sobraron sobraron bastante ahora voy a ponerle aquí que sean de colores así, miren miren qué bonita va a quedar lo le pido con este palito con este miren yo les entierro la raíz y ahí van porque son raras las miren aunque les guste su nuevo hogar no importa que sean raras para plantar miren cómo va quedando quedando bien bonita poner dos pequeñas aquí y aquí me quedo esto miren aquí me quedo esto pequeñitas para poner ahí creo que sí la otra pequeña la voy a poner ahí miren qué bonitas quedan miren qué preciosas miren qué preciosas miren qué bonitas miren qué bonitas están preciosas y todavía me sobraron más porque tendré que buscar otra maceta de las mismas para ponerlas para ponerlas porque miren las allá están me gusta siempre tener lo mismo pero para poner aquí va a ser otras más pequeñas porque yo las pensaba porque yo las pensaba poner en esta pero dije yo mejor aquí las voy a poner miren están bonitas espero que les guste espero que que entiendan porque la claridad casi se miraba muy bien entonces ay disculpen bueno amigos y amigas espero que les guste dios me les bendiga a cada uno y siempre adelante verdad nada para atrás bye